Estamos mudando de nada con los chiquillos Entonces, vamos a empezar a guardar los chiquillos que están haciendo estas viñas Un día para que te diga igual más el saludo de yo allá, igual de sobre el debate, por hacer este debate Y... Año a ellos, vamos a guardar todos los chiquillos que están haciendo estas viñas Y esta muy bien Y esta muy bien Y esta muy bien Y esta muy bien